Inés María, se le acaba el tiempo al consejo, mire, ayer tarde por fin se logró resolver la recusación de los 45 concejales, hoy debía iniciar la votación en la comisión del plan de todo el articulado, pero mire, así luce a esta hora el recinto, no se pudo realizar la votación, ¿por qué? Por un nuevo impedimento, esta vez por cuenta del concejal Martín Rivera, el mismo que ayer fue denunciado por injuria y calumnia por parte del secretario de gobierno, y así las cosas, mañana se le daría trámite y se demorarían dos días más, es decir, hoy se cuentan solamente con 14 días para poder discutir 608 artículos del plan de ordenamiento territorial y no se ha discutido ni siquiera el primero, Es muy poco probable que este plan de ordenamiento territorial se saque por acuerdo y eso es lo que más preocupa a los tres ponentes Se perderían todos los cambios que la comunidad, que los gremios, que las asociaciones en general han recomendado, que los concejales hemos recomendado Pero lamentablemente, fruto de las recusaciones y de los impedimentos y de algo de tardanza en la conciliación de los textos, no se ha logrado llegar al primer debate Esperamos que se superen estos impases y al interior del consejo podamos debatir y sacar el mejor documento que vaya en beneficio de la ciudadanía menos favorecida